que lindo es Dios, que hermosa es la vida cuando estamos en los caminos de papito Dios gracias por este día ha llegado la noche y hora de dormir y hay que estar ustedes ven aquel switch que se ve allá atrás del armario ahí que hay algo conectado así tenemos que estar nosotros conectado, directo a la Biblia que es el manual que Dios envió para la humanidad para que seamos dignos de alcanzar la promesa que le ha prometido al que le ama en espíritu y en verdad Dios le bendiga y conéctese, si está desconectado conéctese a la Biblia y lea un pasaje diario y háblele de lo grande que son la obra de Dios a sus hijos a su familia, a sus nietos para que las generaciones que vienen tengan un ápice de lo grande que son la obra de Dios Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga y la obra de Dios